Imaginación y pasión Magia y realidad Miro en tus ojos una tristeza muy grande Siento que tienes mucho dolor Tú amas y quieres ser amado Quisieras hacer el amor Pero ella no te quiere Solo una buena amiga es Tú sufres por eso Porque jamás será de ti Resígnate a perder Y aprende a olvidar Que tu carita triste Y tu dolor A ella no le importará Siendo tú un seductor No te será difícil olvidar Lo tuyo es pasión Deseos de poseer La fruta prohibida Pero ella es dulce Y es una buena mujer La cual por amor No tiene ninguna necesidad de sufrir Ella no te necesita a ti Ella no merece sufrir Ella no merece sufrir Porque ella es dulce Si la piensas lastimar Si la piensas lastimar No quiero saber Más de ti Por favor Por favor ya no me hables No me hables más de ella Que estoy sintiendo la pasión Guardada Las ganas de hacer el amor Las ansias de besar Y hacer el amor No me hables más fuerte Y me hables más de ella Entonces... Las ganas...